Música Bueno, este es IDEAR, estamos en Villa Elisa, en la Quinta Las Dos Teresas. Mi nombre es Ivana Gervasio, soy paisajista, trabajo acá en la zona hace 17 años. Y bueno, estamos compartiendo este espacio entre los tres. Entonces, tratamos de hacer una conjunción creativa entre lo que es el diseño de madera, el diseño de distintos objetos que tengan un significado, usando todo lo que es material reciclado y bueno, y darle un tono distinto al lugar entre lo que es, bueno, ya sean muebles, plantas, decoración. Bueno, mi nombre es Ricardo Blotas, soy diseñador en comunicación visual, ilustrador y en este caso diseñando muebles para exterior para conformar este espacio de paisaje y de jardines. Y la idea era justamente conformar un espacio al exterior donde se pueda disfrutar del sol y aparte del clima que nos tocó en esta feria. Es representativo, no son los materiales que por ahí en un jardín se utilizarían, pero quisimos conformar eso, un lugar que allá se armaba un espacio de picnic donde todos se sentaban y comían ayer, se sacan fotos en un lugar donde hay un poco de espacio de plantas verticales, bueno, agua en movimiento, este espacio que armamos acá donde lo podemos colocar en cualquier lugar, ya sea cerca de una pileta o más cerca de un lugar de armado floral. El otro tema de utilizar materiales que se reciclan, la idea es resignificar el objeto, una vez que deja de ser, por ejemplo, las llantas de bicicleta, en la bicicleta que se usa porque o se rompió un rayo o se abolló, uno las buscó y las resignificó representando en este caso flores. ¡Gracias!